Los entrenadores en la Liga Endesa cotizan al alza y uno de los que más es Ivo Navarro. La temporada de Luka Murcia, la mejor de su historia, ha puesto al entrenador vasco en boca de todos. El vitoriano es la primera opción de Lucan para comandar su proyecto el curso que viene, pero ofertas no le van a faltar. Ivo Navarro está en la agenda de equipos como Valencia, Unicaja, Iberostar Tenerife y Andorra, banquillos apetecibles y algunos de ellos de Euroliga. Sin embargo, la predisposición del técnico es continuar al frente de Luka Murcia, donde este año ha logrado la medalla de bronce en la Basketball Champion League. Las negociaciones están abiertas, pero se prevén largas a la espera de que se vayan ocupando las plazas libres para la temporada 2018-2019.